Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact, bienvenidos amigos para el canal y hoy a una nueva guía. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo disparar vuestro BP y esto no es ninguna exageración, esta es la mecánica del juego con la que más vais a notar ese aumento del numerito que tanto TOC nos da. Quiero decir, todos queremos tener el máximo BP posible y esto es algo que me estáis preguntando muchísimo en los directos. Enlaces en la descripción, todos los días directos entre las 8, 8 y media de la tarde, hasta que nos cansemos, así que no dudes en pasarte por los directos de ahí abajo en la descripción que le estamos dando muchísima, muchísima caña al jueguito. E insisto, una de las preguntas que más me hacéis, de las cosas que me repetís por el chat, es Cacesit, ¿cómo tienes tanto BP? Y yo os diré, tengo una mierda de BP, actualmente mi equipo con más BP es este que estáis viendo por aquí, 190.000, que está bien, está bastante bien, pero está muy, pero que muy lejos de lo que debería estar. Sí que es cierto que si nos empezamos a centrar ya en el PvP, que es uno de los modos de juegos más importantes y de hecho uno de los que tenéis que priorizar, y esto os lo digo muy seriamente, os lo he dicho en muchas ocasiones, os lo he repetido y tiene todo el sentido del mundo, cuando empieza un juego de este estilo la gente tarda en pillar las mecánicas o la gente, mejor dicho, tarda en básicamente progresar. Si tú progresas rápido, vas a poder estar por encima de esos jugadores y para un modo de juego como un PvP, un player versus player, pues poder enfrentarte a gente si tú has progresado más es mucho más inteligente y sobre todo sale mucho mejor, ¿no? Sin embargo, pues para que veáis que mi BP es una completa mierda, vamos a meternos en el PvP, en la liga en la que estoy, que es Hopful4, que es directamente de las pochas, es que no hay mucho más que mencionar, la siguiente ya es talent, que obviamente es importante ir subiendo, pero ya os digo, Hopful4 es una basura. Sí, me estoy encontrando a gente de vez en cuando de 163, 188, que son asequibles para mí, 188 es básicamente mi BP, lo que estáis viendo por ahí, pero ya veis uno con 206 y luego si vamos scrolleando, si le vamos dando update, pues ahora me están dejando mal. Había visto antes un tío con 230k, obviamente a esa gente la voy a ir evitando, a no ser que precisamente mi equipo sea capaz de hacer counter al suyo. Actualmente no conozco tanto del juego como para decir, bueno, es que mi equipo counterea directamente a este y sí que es cierto que hay algunas unidades en PvP que las veo muy, muy, muy por encima de otras y hay algunas de ellas que no tengo, en particular Kirishima. Tendréis videítos hablando sobre esto, pero básicamente es muy, muy, muy importante escalar en vuestro VP porque eso básicamente significa que tenéis más estadísticas y, por norma general, más pasivitas, que es lo que os voy a enseñar el día de hoy. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo disparar el VP de una auténtica barbaridad. Obviamente, lo que tenéis que hacer no es ningún misterio, vais a tener que hacer level up de vuestros personajes al máximo nivel. Si los podéis subir a nivel 100, mejor que mejor. ¿Sabéis cómo se sube a nivel 100? No, pues bueno, lo deberíais saber porque ya os traje un vídeo al respecto, pero por si no lo sabéis, para aumentar el cap de nivel de vuestros personajes de level 80 a nivel 100, lo que tenéis que hacer es subir el segundo árbol de talentos, el árbol de talentos que se sube con las piezas. Es un poco tostón y necesitas muchas, muchas piezas. El personaje que hayáis elegido como principal de las Awakening Missions os va a ayudar muchísimo porque básicamente vais a conseguir, no llevarlo al tope, pero vais a subirlo una auténtica barbaridad. Es algo realmente interesante y obviamente creo que si no estoy equivocado, vale, no, es todo en ese árbol de talentos. Pero vaya, es muy muy importante que subáis el árbol de talentos, tanto el de piezas como el normal de los personajes. El de piezas pues obviamente tomáoslo con la máxima calma posible, aunque el primer punto del talento del de piezas es imprescindible, ¿vale? Ya sabéis que desbloqueas una pasivita extra para tu personaje y luego lo demás pues lo vas subiendo poco a poco. Y aparte, pues bueno, está el tema de la subida de nivel y de la subida de nivel de estadísticas extra. Esto pues si no lo sabéis, son estos ítems los cuales puedes comprar cada X tiempo en la tienda de monedas. Nada más entrar en la tienda de monedas, que es la que está por defecto, podéis comprar cada X tiempo 3 copias de estos ítems. Estos ítems van a aumentar las estadísticas de vuestros personajes hasta un máximo de 5.000 de vida, de 1.000 de ataque y de 100 de speed. Que se nota mucho, de verdad, se nota una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema? Que de momento, corregidme si me equivoco, he visto por ahí en alguna tienda de evento, he visto por ahí en alguna tienda, yo que sé, de PvP y cosas por el estilo. La única forma de conseguir estos ítems no es farmearlos, sino que es comprarlos en estas tiendas. Con lo cual es bastante complicado ir consiguiéndolos. Pero bueno, poco a poco, como veréis por aquí, mi Todoroki ya tiene 1.000 de ataque, está rozando, por no decir que vamos a llegar ya a esos 5.000 de vida. Y la velocidad, pues bueno, también le queda un poquito para poder conseguirla. Pero ya tengo casi a mi personaje, a mi primer personaje, en este caso ya sabéis que es Todoroki, lo más subido posible que nos permite esta mecánica. Pero, esto no es lo que más va a bustear nuestras estadísticas, sino lo que más va a bustear nuestras estadísticas serán los últimos dos modos de por aquí, del menú de level up. Como estáis viendo por ahí, el Unlock Character X Auto Skill y el Unlock Memory X Auto Skill. Estas son las dos mecánicas que más nos van a permitir bustear a nuestros personajes. Como veréis por aquí, vamos directamente a cada uno de nuestros personajes. Esto ya lo expliqué básicamente en el vídeo de cómo entrenar, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más en esto. Actualmente no sé cuál es el máximo VP que puedes sacar de las piezas más altas. Sé que es más de 4.000, o si no es más de 4.000, una persona por el chat me pegó una trola increíble. Pero básicamente, para conseguir estas pasivas, vais a necesitar unos ítems que por norma general los vais a conseguir de tiendas de eventos o de la B Tower. La B Tower es el modo de juego este, que ya sabéis que necesitáis bastantes equipos, bueno, bastantes equipos, bastantes unidades, un total de mínimo 9 y creo que son máximo 15. Y es uno de los modos de juegos que más tenéis que priorizar, con lo cual vais a tener que subir bastantes unidades para darle caña. Con lo cual, estos ítems los vamos a poder sacar de por aquí, no me lo estoy inventando, si le damos aquí a Change y vamos aquí, podremos ver que estos ítems, vamos a darle un lock, veréis que los sacamos de la B Tower y obviamente también de la tienda en la cual canjearemos estos ítems o estas monedas que conseguiremos en la B Tower. Bueno, actualmente yo no lo estoy dando mucho, es uno de los modos de juego que tengo pendientes, pero lo que vamos a hacer con estos ítems es desbloquear pasivas, dependiendo de la rareza del ítem en cuestión, vamos a desbloquear una pasiva que a priori pueda tener un límite mejor o un límite peor. En el caso de yo que sé, por ejemplo, vamos a irnos a un personaje que aún no... es que creo que las tengo desbloqueadas literalmente con todos, con All Might también, no, con All Might no lo tengo desbloqueado, así que vamos a utilizarlo como ejemplo. Y como estaréis viendo por aquí, tanto para las pasivas de ofensa como la... de ofensa... polla, no sé qué, nada, tanto para las pasivas de ataque como las pasivas de defensa, utilizamos los mismos ítems, ¿vale? Estos ítems, dependiendo de la rareza, los de la izquierda son los más comunes y los de la derecha son los más raros, pues nos va a dar mejores o peores pasivas. En este caso, solo tengo de los más comunes, así que los tendremos que utilizar como... básicamente como ejemplo, pero obviamente para los personajes UR, sobre todo para los UR y algunos SR, que ya veremos cuáles son, es bastante importante intentar utilizar de los doraditos, ¿no? Porque al final los vamos a utilizar bastante. Pero como veréis por aquí, mi All Might no tiene ningún tipo de pasiva extra, se la vamos a desbloquear por defecto y simplemente por utilizar este ítem, nos vamos a sumar 2.000 de BP más estas pasivas que estáis viendo, por aquí, que nos van a venir increíblemente bien. Y ya os digo que esto aumenta muchísimo nuestras estadísticas. Como estáis viendo en este caso, pues nos ha tocado el aumento del Skill Impact un 6% cuando un crítico golpea, lo cual está bastante, bastante bien. Incrementa el Skill Impact un 35% para los ataques normales. Y también incrementa la velocidad, no, incrementa la barra de la Ultimate, te va a dar directamente una barra de Ultimate del 8% cuando el combate empiece. En este caso, ya os digo, hemos utilizado unos ítems de los más pochitos. Esto se puede ver mucho más busteado, tanto en total de BP como en general de las pasivas. Pues en lugar de un 6 puede llegar a ser, yo que sé, a lo mejor un 15% o en lugar de un 8% podemos llegar a empezar directamente una partida con un 25%. Esto sumado a, yo que sé, algunas memorias y cosas por el estilo, pueden hacer que tengas las ultis muy pero que muy rápido. Esto para modos de juego como el PvP es realmente increíble. Así que sin más, vamos a desbloquear la siguiente, que sería una pasiva de defensa. En este caso, pues nos aumentará la vida, nos aumentará la regeneración y este tipo de pasivitas, ¿no? Como está habiendo por aquí. Incrementa la vida máxima en un 6%, reduce la acción Skill Damage del personaje en un 6% durante 3 turnos cuando empieza una wave. Y también se recupera un 12% del daño realizado, esto está muy bien, esto está muy pero que muy bien, del Damage Deal durante 3 turnos. Te da robo de vida durante 3 turnos cuando una wave empieza. Esto es súper, súper interesante. En el caso de que no nos interesen alguna de estas pasivas y tengamos, pues, suficientes ítems de estos, lo que podéis hacer es simplemente resetearlo. Oye, no me ha gustado esto que acaba de salir aquí. Pues bueno, si tengo otra, volvemos a intentarlo e intentamos sacar una mejor. Es totalmente RNG, lo que viene a ser sacar las pasivas es bastante complicadito. Pero bueno, al final, pues, no es que me guste, pero tenemos esa mecánica de RNG que está dentro del juego y que tenemos que lidiar con ella. Así que sin más, esta sería la mecánica con la que más BP vamos a subir junto con las que son de memorias, que funcionan exactamente igual. Vamos a irnos a una de las memorias. Por ejemplo, voy a subir... Esta ya se la hice, creo que, ¿verdad? Es que esta es muy buena. Esta memoria es realmente buenísima. Y de hecho, debería sacarle memoria a alguno más. La de Bakugo se la saqué... Podemos sacar esta que es para los personajes femeninos. Y aquí, como veis, sí que tengo uno dorado. Vamos a utilizar uno de los normales, porque los dorados, pues bueno, me los prefiero guardar para las memorias UR. Y vamos a ver si con este sacamos algo interesante. Actualmente creo que ha sido una de las más pochas. Como veis, 1100. Incrementa el skill impact un 10% para las ultimates, lo cual está bastante interesante. Y reduce el skill damage a enemigos... No, al personaje un 3% durante 3 turnos cuando una goya empieza. Es decir, te vuelve un poquito más tanky al inicio de la partida. Lo cual está bastante interesante. Y bueno, me gustaría ver alguna que me pueda interesar bastante más a la cual meterle la dorada. Vamos a metérsela a esta, porque tengo una de 1100 y es pocho de narices. Y al final, esta es muy pero que muy buena, de verdad. Esta nueva memoria, que recordad que es totalmente free to play, está muy pero que muy bien. Como estáis viendo por aquí, incrementa la vida en un 15% y también incrementa el poder en un 15% cuando se le está esquipando a un pro giro. Bueno, actualmente no tengo ningún pro giro, pero bueno, no estoy utilizando ningún pro giro. Tengo a All Might, pero es muy pero que muy buena memoria esta que podéis farmear en el evento. Así que no os olvidéis, intentad las de caña. Así que voy a gastar el doradito ahí. Voy a gastar el doradito ahí. O tengo alguna que no haya gastado o que tenga una muy pocha. Es que al final aquí tienes que elegir muy bien dónde gastar vuestros recursos. Porque, uff, aquí veis 3100, 2250. Esta es pochita. Esta es bastante, bastante pochita. Y 2600. Pues mira, vamos a tirársela a esta UR. No creo que sea la mejor idea, la verdad. Creo que, sobre todo al principio, es más interesante... Ha salido una muy pocha. Ha salido una muy pocha. Bueno, aquí tendría que decir cuál de las dos me interesa más. En este caso, la que tenía, pues, incrementaba el poder en un 5%. Y reducía el daño de los plus ultra move al personaje en un 7% durante un turno cuando la batalla empieza. Eso es bastante pochito, ¿no? Eso es bastante, bastante pochito. No creo que sea algo realmente interesante. Y luego, lo que nos ha salido por ahí abajo... Es que incrementamos el skill impact en un 12% para las action skill. Y luego la estrellita, que no sé exactamente a qué se refiere... Reduce el skill damage al personaje durante un 8% durante 3 turnos. Esto está bastante bien. Porque ya sabéis que al inicio de los combates, obviamente, los enemigos nos van a estar tirando todo el rato habilidades. Y, bueno, puede ser interesante. Estoy perdiendo un poco de BP, pero creo que las habilidades, las pasivas, son más interesantes. Con lo cual, se la voy a cambiar y lo voy a aceptar. Bastante pochito, pero bueno, es lo que hay. Al final, hay veces que tendremos que tirar con lo que buenamente nos salga. No podemos tirar con otra. Y, bueno, pues bueno, vamos a utilizar otro tipo de cositas por aquí. Insisto, nos viene muy pero que muy bien. Sobre todo para esa beat hour, tener bastantes cartitas y bastantes personajes subidos al principio. Así que supongo que no viene del todo mal. Incrementa el poder en un 6% y reduce las acciones skill damage al personaje en un 6% durante 3 turnos cuando una wave comienza. Esto sobre todo para... no para voces, sino para enfrentamientos en los cuales haya bastantes waves, ¿no? Obviamente, bastantes pequeños enfrentamientos merece bastante la pena. Porque lo podemos aprovechar una auténtica barbaridad. Así que sin más, hasta aquí la guía sobre cómo disparar vuestro BP. Estas dos de abajo son vuestras amigas. Os va a costar bastante, insisto. Aquí vamos a tener que farmear muchísimo en la beat hour. Hay algunos personajes que vienen increíblemente bien. Pero bueno, aún sabéis que estoy aprendiendo yo también. Así que poquito a poquito. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.